¿Qué es la decisión de Rueda? No es el mejor de la historia, por lo menos dentro de los tres mejores laterales de la historia del fútbol chileno, por lo tanto siento que esa decisión es muy difícil que pueda cambiar, porque no creo que haya sido azarosa, creo que la tomó con muchos argumentos sobre la mesa y lo que sí, siento que va a conversar con Rueda por la relación que tiene, pero no creo que esté dispuesto a volver. ¿Alguien cree que puede volver después de escucharlo ayer a Bossellur decir que en el fondo no iba a contestarle a nadie antes de hablar con el profe Rueda? Yo creo que sí, yo creo que le puede plantear a Rueda que le molestó la forma, pero yo creo que Bossellur tiene claro una cosa, yo creo que él lo tiene muy muy claro, que él puede ayudar a la selección y que en la medida en que se sienta necesario podría reconsiderar lo que anunció, si no es tan grave tampoco. Pero como no es tan grave, para mí es una situación que él reflexionó por mucho tiempo, que se la guardó toda la Copa América, decidió retirarse con más de 100 partidos, cerrando una etapa, para su etapa final de la carrera poder concentrarse en la U y de repente le tiran una declaración por la prensa, lo ponen entre la espada y la pared y él cree que lo va a reconsiderar conociéndolo, siguiendo su coherencia. Tuvo muchas lesiones el año pasado, yo creo que este año anda bien. Pero ¿por qué iba la selección? Este año anda bien, por eso, este año anda bien y son dos partidos en el primer semestre. Yo creo que lo voy a reconsiderar para el segundo. Sí, fíjate que si fuese toda una rueda completa o fuese una citación a la Copa América o cosas por el estilo, creo que te diría que no. Pero como son dos partidos y el tipo lo pilla bien, capaz que se decida, yo estaría muy contento que pudiera jugar por la selección en estos dos partidos. Después ya es más largo, después viene el año, se puede concentrar perfectamente en la Universidad de Chile. Pero se va a arriesgar él cuando ya toma una decisión. Aparte él no dijo, yo no mando mensajes por la prensa. Sí, Vosegur puso en la balanza, creo yo, cuando toma la decisión de ya no jugar más por la selección, el tema físico, el tema de darse cuenta que a lo mejor no estaba en ese mismo ritmo para encarar y ser el aporte que él quiere ser en la selección, sabiendo con su experiencia lo que significa jugar clasificatoria y estar en ese nivel. Y sobre todo por todo lo que de alguna forma vivió con la Universidad de Chile y enfocarse quizá en algo. Entonces esa decisión, yo creo que siendo también uno lo que ha visto de Vosegur, que va a lo mejor también dentro de todo por una línea, es muy poco probable que vuelva a considerarlo. ¿Sabes por qué? Porque para dos partidos solamente, o sea... A mí me contaron que ya le pasaron unos videos con Cáceres, con Vecino, pasando por el lado derecho. Pero si no lo había ni llamado, dijo que no lo había ni llamado. Luis Marín, ¿qué te parece a ti que conoces a Jan, que compartiste la selección con él? Yo creo que él siempre va a estar feliz de volver. Tomó una decisión y creo que la va a mantener. Dijo que iba a estar 100% abocado a que la U salvara su categoría. Ahora, eso fue antes del estallido, si no lo hicimos, ¿no? Sí, no, sí fue después de la Copa América. Hoy la U sigue igual de complicada, entonces creo que la prioridad sigue siendo esa. Rueda lo puede a lo mejor convencer para un inicio, para lo que significan estas clasificatorias y la importancia que él tiene. Pero creo que tomó una decisión y la va a mantener. Ahora, él siempre, si puede, va a jugar la selección y creo que tiene las condiciones para hacerlo. A todos nos sorprendió su retiro, pero hay que ver. Ahí a lo mejor el profesor Rueda tiene las condiciones y la capacidad para poder convencerlo y que él vuelva. Pero creo que su prioridad es salvar a la U y que hoy día, si bien es cierto, todos sabemos que la U está complicada. Porque el porcentaje de coeficiente le juega en contra. Bueno, Muñoz tiene... A ver, Aldo dice que podría volver. Yo creo que sus compañeros de la selección lo van a convencer. Lo van a convencer. En grupos. ¿Vuelve o no vuelve? Sí, sí, me gustaría. No, no vuelve. Yo digo no. No, yo tampoco creo que vuelva. ¿Marín? Yo creo que mantiene su decisión. No, yo... Un 5 a 2 es el favor de que José Yul le haga decir que no al profesor Rueda. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, yo creo que eso es distinto. Estamos desde lo que creemos. Ahí es un ánimo. Desde lo que creemos, exacto. Sí. Es que hay que aclarar todo porque si no después hay una noticia. Ah, no sé si alguien puede decir no quiero a José Yul en la selección. Cuidado. Pasable, dos puntos. Claro. Yo lo quiero en la selección y en la asamblea constituyente, de hecho. Ah, le estáis pidiendo un montón a José Yul. ¿No lo queríais de panelista en el programa también? Capaz, Rueda lo quería en el cuerpo técnico también. También. Sí. Bueno, por algo es. Yo, se me ocurren incluso cargos mayores que me gustaría ver a José Yul, ¿no? Minus del Deporte y esas cosas. Y más, y más. Y mucho más. Yo lo quiero jurado al Festival de Viña. Podría ayudar al MOPTE, ahora no. Lo quiero jurado al Festival de Viña. Lo quiero intenderte a la reucanía.